Y en el vídeo de hoy os hablo de las últimas compras de perfumes. Quedaros que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a El Tocador de Martina. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles fueron mis últimas compras de perfumes antes de que llegara toda esta historia del confinamiento, con el coronavirus que todos estamos viviendo. En el mes de febrero hice un pedido de perfumes y también compré algo en Zara y demás, así que os lo voy a ir enseñando. Voy a empezar por Zara, así os parece. En Zara compré, la verdad que no estoy comprando casi nada de perfumes en Zara últimamente porque como casi todo ha sido decepción tras decepción, pues no me apetece tampoco gastar mucho dinero en perfumes de Zara. Pero sí que un día que estaba esperando para pagar en la caja unos vestidos que compré, me llevé, cogí estas dos mini tallas de la colección de florals de Zara, obviamente. Estos perfumes suelen estar siempre, tanto en este formato mini talla de 10 mililitros como en formato normal. De hecho yo en el formato grande tengo uno del año pasado del cual ya os hablé, que es este Morning Grass que tenéis aquí. Este Morning Grass de este perfume os hice la reseña que os la dejaré por aquí en una tarjetita. No sé si la colección la componen estos tres o si hay un cuarto, tengo mis dudas. Pero bueno, yo los que vi fueron estos dos. Uno es Lightly Bloom y el otro es Lightly Bloom y el otro es Deep Garden. Son perfumes que vienen en formato, como os digo, 10 mililitros, en formato rolón. Y si me quitáis el tapón, aquí lo que tenéis es un rolón de perfume. Yo preferiría que fuera spray, pero bueno, es rolón. Lightly Bloom me ha gustado mucho, es un floral muy suavito, pero peca de suave, peca de suave. Me recuerda mucho, no porque sea igual o se parezca, pero sí porque es el mismo estilo de perfume a Nude Bouquet que sabéis que me encanta. Bueno, pues este Lightly Bloom es un estilo, pero también es un estilo en cuanto a eso. En cuanto a que tiene una intensidad muy bajita y una duración corta. Valen 3,95, realmente te sale más a cuenta comprar la botella grande, pero casi que no. Prefiero comprarlos así en pequeño y si luego encuentro que algo me encanta, pues no me importará comprarla grande. Y este Deep Garden es también, tiene también una base floral, pero sin embargo estamos ante un perfume con algo más de intensidad. No una duración súper buena, pero sí algo más de intensidad. Y es un perfume bastante más gourmand. Es un floral gourmand, clarísimamente. Yo no sé si es este, creo que es este Deep Garden el que dicen que se parece al del tacón de Carolina Herrera. Pero no lo sé. No lo sé porque yo a ese perfume de Carolina Herrera tampoco nunca le he prestado demasiada atención porque no me súper encanta. El caso es que por ahí debo tener alguna muestra, así que no sé si os puede apetecer que hagamos una comparativa de los dos. Me lo dejáis en la cajita de comentarios si os apetece que hagamos una comparativa. Hice un pedido Anotino y me pedí dos perfumes, uno de los cuales ya me habéis visto medio medio reseñar porque ya os lo he enseñado. Es Ángel Muse. Ahí lo tenéis. Ángel Muse. Y aquí, como siempre en la parte de detrás de la caja, viene la foto de la botella. Es muy bonita porque todos los laterales y la parte de arriba es en color cobrizo y llena de estrellitas. La verdad es que está muy chula la caja. Es muy bonita. Por dentro totalmente el color típico de Ángel. Y este perfume, como digo, ya me lo habéis visto, ya os lo he enseñado. Es como si fuera una especie de cápsula. Por supuesto no se mantiene de pie este perfume para tenerlo tumbado o para tenerlo mejor metido en su caja. Me gusta muchísimo, me está gustando mucho. La verdad que os digo que fue compra a ciegas, porque no lo había conseguido probar. Pero me lancé y lo compré a ciegas y me ha encantado. Realmente me ha encantado. Mantiene ese espíritu de pachuli, de ángel, pero es un pachuli mucho más fácil de llevar. Es una versión de ángel más amable. Y su característica principal, ya os lo comenté en otro vídeo, es que sustituye el cacao por la crema de avellanas. Entonces se supone que en la piel desprende un olor como a Nutella mezclado con el pachuli y demás. Yo debo deciros que en mi piel no se... Sí, me lo voy a pulverizar yo directamente. En mi piel no se llega a apreciar. O al menos no se aprecia demasiado. Aún y con todo eso, me encanta. La verdad que ha sido un acierto para mí este ángel Muse. Otro perfume que compré, ambos son eau de parfum, tanto ángel Muse como este que os voy a enseñar, es Love Story de Chloe. Aquí tenéis la caja. Este me lo he comprado en tamaño grande, tamaño de 75 mililitros. Este es de 50, el ángel Muse es de 50, pero este es de 75 porque costaba más barato el de 75 que el de 50. Así que bueno, entonces está claro. Es un perfume ya pensando en la primavera. Es un floral que me gusta mucho, me gusta mucho desde hace mucho tiempo y siempre estaba ahí en la wishlist, pero yo nunca la terminaba de comprar. La caja no me gusta nada porque es de estas que se abren así, entonces es un poco incómoda. Y el perfume lo tenéis aquí. Lo tengo que sujetar porque si no es que se cae. Las típicas botellas de Chloe son muy bonitas. Esta en este caso no es achatada, sino que es alargada. Tiene el lacito típico. Y no me digáis que la botella no es una preciosidad, realmente es una preciosidad. Para abrirlo se baja esta anilla y ya se le quita el tapón, que por cierto está bastante duro. Como os digo es un floral, lo voy a pulverizar aquí en la caja. Me encanta. Es un floral muy delicado, es un floral muy fino, es un perfume muy de primavera. Es lo que a mí me gusta llevar en primavera, que son este tipo de florales así más delicados. Lo he usado ya, le he dado trote además. No sé si lo veis ahí, pero en el mes que lleva conmigo le he dado trote. Porque de estos que no te cansas de ponerte, son perfumes amables, son perfumes muy llevaderos. Perfumes que te infunden además cierta alegría y no te cansas de usarlo. Bueno, y no lo estoy usando tanto últimamente porque como no estoy saliendo a la calle, pues bueno. Y os dije que quería gastar unos cuantos perfumes, así que últimamente el que estoy usando todos los días es Euphoria. Pero si no, a este le habría dado todavía más trote. No me meto ahora ni con notas ni con nada porque tendrá, por supuesto, su reseña. Lo que no sé, yo lo compré un poco porque me entró la neura de que lo podían estar descatalogando. Porque como los de Chloé también están quitando perfumes y demás, no sé por qué al ver la oferta y verlo barato dije, a ver si es que lo están descatalogando y luego me arrepiento de no haberlo comprado. Así que lo compré. El caso es que luego he buscado información y no he encontrado nada concluyente. No quiero decir que se esté descatalogando. Pero sí que lo compré porque, bueno, porque os digo, encontré una oferta muy buena en Notino. Y es un perfume que hacía tiempo que yo quería tener y de cara a la primavera me pareció que era el mejor momento. Ya os voy a enseñar un perfume masculino. No suelo yo en el canal hacer muchas reseñas o muchas revisiones de perfumes masculinos. Pero bueno, vino con este pedido porque es un perfume para mi marido que vino en este mismo pedido. Y ya aprovecho y os lo cuento. Se trata de Cool Water Intense de Davidoff. Ahí lo tenéis. El clásico de Davidoff, Cool Water, pero en su versión Intense. La caja es más oscura. Es un azul marino más oscuro que la normal. Y la verdad es que es un perfume fresco. Es uno de parfum de 100 ml. 125 ml. Y está genial de precio. También en Primor está muy bien de precio este perfume. Como veis la botella es azul marina. Clásica. Y es una fragancia muy rica. La voy a pulverizar en un papelito. Es muy, muy, muy rica. Es veraniega. Tiene mucho cítrico. Tiene su puntito acuático. Tiene algo de menta. Es riquísima. La verdad que me la pondría yo. No tendría yo mucho problema en ponérmela. Un día la voy a probar a ver cómo se comporta en mi piel. Pero al menos así. Y tal y como yo se la vuelo a mi marido me gusta mucho. Seguimos estando en las líneas de agua fresca. Aunque lógicamente es una versión intense. Con lo cual sí que aporta más intensidad que el Cool Water normal. Me gusta bastante más esta. Me gusta bastante más esta que el Cool Water original. Esta me parece con un punto más moderno, más actual. Y me gusta más esta. Y no os puedo hablar de precios porque no me acuerdo. Realmente no me acuerdo de los precios de nada. Pero no os preocupéis que os dejo abajo en la cajita de información todos los enlaces de donde yo lo compré para que veáis los precios actualizados y todo lo demás. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí este vídeo haul. Espero que estéis todos bien. Espero que os encontréis en vuestra casa todos bien. Toda vuestra familia que estéis todos bien. Que no se os esté haciendo muy cuesta arriba este confinamiento. Ya llevamos una semana. Bueno, ya llevamos 8 días para ser exactos. Y bueno, hoy nos han anunciado que aquí en España se prorroga 15 días más. Así que vamos a estar en casa como mínimo. Como mínimo hasta el 12 de abril aproximadamente. Y bueno, ya está. Esto más o menos era algo que esperábamos, que era muy previsible. Y ya está. Tenemos que seguir teniendo paciencia. Y seguir quedándonos en casa porque es lo que mejor podemos hacer todos los ciudadanos de a pie. Que no somos personal sanitario ni nada por el estilo. Es el granito de arena que todos podemos poner entre nosotros para salir de esto. Y ahora sí me despido de todas vosotras y vosotros. Recordándoos que me podéis encontrar en mi blog www.eltocadordemartina.com Y en Instagram como arroba tocadordemartina. Un fortísimo abrazo a todos.